¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vida que también fue marcada por la muerte de su amada hija Luz Dari. El popular cantante Darío Gómez enfrenta hoy la dura tragedia de su pequeña nieta de cinco años. La niña perdió primero a su padre, quien murió asesinado en una riña, y ahora pierde a su madre, muerta por una bala perdida. Por la brujería. Sabemos quién le dio el maleficio y por ser amante de él. ¿A quién le tocó cantar para celebrar cuando el peligroso narcotraficante Pablo Escobar fue dado de baja? Aunque se escuche absurdo, así ocurrió. Me va a cantar diez veces, nadie es eterno y listo. Yo la canté diez veces. Siéntense, la historia de vida de Darío Gómez promete sorprenderlos. En Se dice de mí, este paisa demostrará por qué no es casualidad que le digan el rey del despecho. Darío de Jesús Gómez Zapata, más conocido como el rey del despecho en Colombia, fue traído por la cigüeña un 6 de febrero de 1951. Nací en una vereda chica que se llama El Chirihuaco, una vereda que pertenece a la vereda generalmente Los Cedros. Y Los Cedros pertenece al municipio de mi pueblo San Jerónimo, mi pueblo natal. Que su nombre sea Darío de Jesús no es algo fortuito. Esto lo hizo mi papá y mi mamá, lo hicieron porque nos encomendaban siempre, apenas nacía cada hijo, nos encomendaban siempre a Jesús, a Jesús crucificado, a Jesucristo. Darío nació en el seno de una linda familia, conformada por papá, mamá y tres hermanos. Eran de origen muy sencillo, el dinero escaseaba, pero el amor siempre abundaba. En la finca empecé al lado de mi padre a laborar, a hacer labores de campo, pues todo lo que es a partir de los siete años que iba a estudiar a la escuela rural. Y luego día de por medio, estudiaba un día y al otro día me tocaba trabajar con él. Hablar de su pasado le llena el corazón de alegría, recuerda como si fuera ayer los temas que su linda mamá solía cantar al amanecer. Ya no vive nadie en ellas, a la orilla del camino silenciosa está la casa. Su vida ha pasado muy rápido, la niñez se le fue volando entre las labores del campo y los juegos en medio de la montaña. Darío solo estudió hasta quinto de primaria, pero el estudio no era lo suyo, la música sí. A los 16 años empecé a llevar demostraciones en casetes y en vivo también a las disqueras de Medellín. Hay temas que prácticamente evita hablar porque entristece en su corazón, pero no puede continuar contando su vida si no narra aquel triste episodio de la muerte de su padre. Todo comenzó cuando, según Darío Gómez, su padre se afijó en la mujer equivocada. A mi papá lo enyervaron. Sabemos quién le dio el maleficio por ser amante de él. Y a mi papá, lamentablemente, le dieron el maleficio tan concentrado que a mi papá le dio fue por matar a mi mamá. Él dice que su padre se transformó en otro hombre. La familia no lo reconocía. Él llegaba y cuando tenía muchas rabias de celos, molestándola a ella, que la tenía que matar. Incluso decía algunas veces que él quería matarla a ella y que también acabar con los hijos y que por último matarse a él. Esa agresividad al interior del hogar comenzó a generar distancia, a dividir a la familia. Orlando, mi hermano mayor, se fue huyendo de los problemas. Nos quedamos entonces afrontando las cosas. Elba, Heriberto, William y yo. A Darío le duele ver la manera como su padre se transformó prácticamente en otra persona, en un ser irreconocible para ellos. Porque, según el paisa, por ese supuesto maleficio del que fue víctima, no solo se separó la familia, maltrató a los seres que más amaba, sino que además su salud quedó gravemente afectada. Mi papá fue un gran padre, un gran esposo y un gran hombre. Pero después de que le dieron ese maleficio, que nadie nos dimos cuenta, porque nos dimos cuenta fue después de que murió, porque él murió a caballito. El maltrato hacia su mamá se estaba volviendo algo constante. Ese maltrato duró prácticamente, creo, creo, si no me equivoco, por ahí año y medio. Nos quedábamos pues como anonadados porque mi papá era el mejor papá y el mejor esporto del mundo. Veía como alucinaciones, que mi mamá se la juzgaba. En medio de la incertidumbre, Darío trataba de buscar una explicación lógica a lo ocurrido. Un día que jamás olvidará la familia Gómez Zapata. Por ahí faltando diez para las ocho de la noche. Y ya nosotros estábamos prácticamente acostándonos. Cuando empieza mi papá y llegó a ponerle problema a mi mamá, digo que él la tenía que matar y se puso y le dio como unos cinco planazos. Luego le dio un puño aquí que la tiró al suelo y mi mamá quedó derramando sangre. Pensábamos que la había matado. Mientras tanto él se fue y cogió la escopeta de pistolesa y la montó para llegar a matarla. Entonces nosotros nos le tiramos. Yo me la tiré y le agarré la escopeta y salí corriendo con ella a botarla a la huerta. Pero salí corriendo con ella. Yo no sabía que estaba montada. Y pasó. Yo llevo la cacha por delante, pero el tubo estaba para atrás. Apreté la uña, que llaman, pero sin saber que eso estaba montado. Ya estaba con el gatillo arriba, ¿no? Porque él entró, fue apuntándole a mi mamá. Se fue el tiro y maté a mi papá. Y él se desangró de inmediato. Yo boté la escopeta porque a mí me había dicho él, mataste a mi mamá. Bueno, ya, entonces cuando veo a mi papá también extendido en el suelo, ya botando sangre. Yo llegué y me fui lo primero ya con mucho miedo porque ya llegaban las familias, las familias de mi papá. Fue el peor día de su vida. Darío estaba estupefacto. Por su mente pasaban mil pensamientos. Y al mismo tiempo no pasaba nada. Estaba lleno de temor, ansiedad, angustia, dolor. ¿Por qué lo hice? Se preguntó millones de veces. Salí y fue corriendo. Yo era el niño mimado de mi papá. Qué desgracia tener que haber quedado en mis manos, ¿no? Un accidente le pasa a cualquiera. Que fuera tu culpa o que lo querías haber hecho. Eso es diferente a un impulso, ¿cierto? Un impulso de rabia a cualquier cosa, pero no fue así. Yo me quería suicidar. Yo me quería... Yo dije, pero ¿cuál es la forma de yo quitarme la vida? Es que irme con mi papá, que yo quiero estar más bien al lado de él y no tener este martirio que me acaba de pasar. En medio de ese incalculable dolor, el joven nunca estuvo solo. Su mamá lo acompañaba, velaba por él. Oraba por que todo saliera de la mejor manera posible. Recuerdo que siempre me decía, es que yo voy a acabar con todos y no voy a dejar sino a Darío para que vele por los tres, por dos o tres niños que dejo. El joven no se reponía de lo ocurrido, no sabía qué hacer con su vida. La muerte de su padre dejó una huella imborrable en sus días. A eso se le sumaba el dolor de saber que cuando estaba en vida, estaba sufriendo. La autopsia o necropsia que le hacen, dice el médico que tenía el corazón consumido de una pena moral que no duraría más de dos meses en el diagnóstico que dijo. Bueno, él no hubiera durado más de dos meses porque él tenía un maleficio, tenía que ser, porque enfermo de otra cosa no era. El joven quiso erradicarse en Medellín, pero las circunstancias se lo impedían. Darío empezó a ser señalado por lo ocurrido. Y Rael, un tío, hermano de su padre, lo amenazó de muerte. Por ahí como los tres meses, dos meses más o menos, bajé y yo le dije, yo quiero hablar con usted, Rael, usted me está achacando a mí. Sí, él salió con una penita, entonces yo le dije, vea, hagamos una cosa, no, 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 no intente hacerme daño. Usted sabe qué fue lo que pasó, yo no tuve la culpa. Pero si es que usted cree que yo maté a mi papá con intención, entonces vea, espere, yo me armo también y démonos, pues. Las noches de Darío eran infernales. Al joven de 16 años le costaba mucho trabajo retomar su vida. Yo logré superar esa pena tan amarga, incluso en poco tiempo, digamos que en un año o dos, más o menos. Porque siempre me acordaba de mi mamá, usted es inocente, usted es tranquilo, usted fue un angelito que Dios puso en este problema. Fue duro, muy duro. Yo pienso que todo eso lo superé ante todo y sobre todo, es sabiendo que tengo mi conciencia tranquila siempre. Darío ha tenido que cargar con el peso de este dolor a lo largo de su vida. Mis hermanos me reclamaron, pero mucho, ahora últimamente, que ellos no creen, sin mentirle a nadie. Ahí está testigo a mi mamá, Elba, Heriberto, William tal vez quizás, están testigos de cómo pasaron todas las cosas. Al poco tiempo el joven se radicó en Medellín, ya estaba a punto de cumplir 17 años y necesitaba buscar un sustento. Ya llegué a Medellín otra vez donde mis abuelos, yo ahí fue donde ya me coloqué a trabajar en una empresa. Y ahí su vida toma un giro inesperado. Están conociendo la vida jamás contada de Darío Gómez, el rey del despecho en Colombia. El legendario artista le está contando al país su historia de vida, sus dolores, sus angustias, sus triunfos. Esos mismos que lo han convertido en un ídolo de multitudes. Al regresar, hablará de cómo se convirtió en una de las celebridades más admiradas por la guerrilla. Por allá en Puerto Asís, por esos lados me dijeron, me contaron que estaba Alfonso Cano. Revelará detalles de una fastuosa fiesta en la que compartió tarima con Vicente Fernández y hasta con Rocío Durcal. Uno se da cuenta, ah, yo le estoy cantando aquí a un mafioso. Sí, yo le estoy cantando a un mafioso, yo no sabía. Le digo a mi manager, mi amor, tú sí sabías que le iba a cantar a Pacho Herrera, por ejemplo. Están conociendo la vida jamás contada del famoso rey del despecho en Colombia, del maestro Darío Gómez, quien hoy en Se Dice de Mí, enfrenta sus más grandes temores, los dolores más profundos de su corazón, pero también le muestra al mundo que es un ejemplo de superación personal. Darío, con 17 años, llegó a Medellín a abrirse camino. En Faculta trabajé un año como menor de edad y ahí fue donde yo empecé ya a quedarme en Medellín ya trabajando y ya insistiéndole pues a la música. Y en esa empresa de rollos de papel conoció a su primer amor, a Marta Nubia. Ya cuando yo me coloqué realmente ya por la empresa como mayor de edad, vine en una Semana Santa que teníamos libre como tres o cuatro días. La visité allá en Morrón y la saludé y vi que no tenía novio y ahí nos ennoviamos. Y al poco tiempo la pareja llegó al altar. Ya le propuse matrimonio, nos casamos muy pobremente, nos casamos en Zopetrán, pero en la boda desafortunadamente sucedió un muerto esa noche. Así es, la unión entre Darío y Marta quedó marcada desde el primer día por el espíritu de la muerte. Se emborracharon durante la boda, hubo un problema ahí, resultó que mataron a fulano, que ah, que fulano lo mató y se voló. Por eso yo creo que ella y yo de pronto no pudimos ser como felices. Yo tengo que estar muy agradecido de mi primera esposa, porque es que si no hubiera sido por ella, yo no me hubiera dedicado a cantarle al despecho. Con el dolor a flor de piel, la pareja se separó. De esa unión quedaron tres hijos. Cuando uno da demasiada oportunidad, de pronto se le toman la confianza a uno y ahí es donde pasan las cosas mal hechas. A Darío le duele recordar algunos momentos y situaciones difíciles que vivió con ella. Ella siempre me detestó en la música. Cuando yo empecé a grabar mi primer disquito, que estaba todavía con ella en 1976, siempre le dije yo, eh, negra, llegué, grabé por primera vez, escúchalo, en una radiolita de esas, Silvano, Enfino, Sancho, algo así. Y me dice ella, oigan, a este sí se siente que es que es artista. Eso no es para cualquiera. Yo lo oigo muy mal. El hoy rey del despecho no olvida cómo fue burlada en ese entonces. Me desanimé un poco, pero yo dije, no, no, no. Lo que pasa es que ella siente, tal vez, le gustaría que yo siguiera siendo el que soy. Yo nunca trabajé ni en bares, ni en griles, ni en estaderos, ni en ninguna parte como cantante antes de surgir. Yo siempre esperé que surgiera. Yo por eso tenía mi trabajo. Fueron días muy difíciles. Por ahí me conseguí una novia. A los 20 días de estar con ella me salió más loba que el berraco. Seguí sufriendo mucho la ausencia de la separación, del matrimonio. No voy a aprovechar estas vivencias que me están pasando. Voy a denominar esto despecho, este dolor, estas traiciones. Entonces, me empecé a dedicarme a cantarle al despecho. Darío emprende el camino hacia la música, ahora de manera profesional. El primer LP que yo grabé, entonces, era música parrandera, música de doble sentido, música de sembrina, que llamamos. Esa música no la podíamos promocionar la radio, porque era un doble sentido que en esa época no permitían los medios de comunicación. En Codiscos me dijeron, queremos una exclusividad con usted de cuatro años. Ah, no, de dos años. Entonces, se la firmé de dos años y listo. Darío fue nombrado director artístico de Codiscos como productor de la música parrandera y productor de la música huásica. Darío Gómez empezó a componer música popular, que en aquel tiempo, en los años 70, 80, era música muy de rincón, muy de vereda, muy de barrio. Y empezó a componer música popular y empezó a darle como a esa altura, como algo diferente, un toque diferente en aquel tiempo a los artistas que eran de moda. Sin lugar a duda, el dolor es lo que ha marcado la vida de Darío. Esa primera canción que lo llevó a tocar un poco más de cerca a la fama, fue dedicada, inspirada en una gran mujer. En mi hermana Rosángela, ella murió el 31 de octubre de 1978. Ahí, en algo así como en noviembre de ese mismo año del 78, yo compuse la canción Ángel Perdido. Su partida fue dolorosa. Su hermana, una mujer muy creyente en Dios, quedó gravemente afectada cuando supo la lamentable noticia de que el Papa Juan Pablo I fue envenenado. Solo duró 33 días ejerciendo el cargo de sumo pontífice en Roma y posterior a su muerte, Juan Pablo II lo reemplazó. La hermana de Darío quedó impactada, se llenó de temor. Muere de un derrame cerebral a los 33 años. Entonces ella le agarró esa preocupación, no, este mundo se va a acabar, que este mundo se va a acabar. Yo estoy cumpliendo la edad de Cristo. Y le dio un derrame. El dolor de esa noticia fue más grande que sus fuerzas. A mí se me fue el mundo y la tristeza fue muy profunda para mí ella. Esta partida destrozó el corazón del paisa. Su hermana, a los 33 años, dejó siete hijos solos. Mi hermanita Rosángela era como tan, una segunda madre para mí, que fíjese que cuando ella se casó en la montaña, que estábamos en la montaña todavía, yo me fui a vivir donde ella se fue a vivir con el esposo. Y ella me decía, no, andate para la casa, porque ahí en la misma vecindad, en la misma vereda, andate para la casa. Darío utilizó una estrategia muy particular para hacer que su música fuera popular. Corría el año 1979 y él soñaba con que sus canciones fueran masivas. Se iba de pueblo en pueblo a promover sus canciones y a vender sus discos, que en ese entonces eran discos de 45 revoluciones por minuto. Eran sencillos. Es más, Ángel perdido era un tema en 45. Le decía, le decía al cliente del bar, mientras yo me tomo una cervecita, tú me pones este disco para que me complazcas. ¿Y quién lo canta? Este lo canto yo, pero lo quiero ir aquí. Entonces me tomaba la cerveza y después me hacía el olvidado del disco. Yo lo dejaba ahí, salía y me pagaba, salía y me iba, pero dejaba el disco, era con la intención de que lo dejaran ahí sonando. Con algo de nostalgia y ternura, recuerda cómo fue su primera presentación en público, ya como cantante profesional. Yo le decía al mismo dueño, pero es que yo no tengo sino el ángel perdido para cantar y luz de mi vida. Y de pronto tendría que ajustarle con canciones del caballero Gaucho, Los Cuyos, Carlos Gardel, en fin. Y me dijo, no le haces, hágale, hágale, hágale. La primera vez fue, pues, hice el oso, artísticamente. Darío se vuelve a enamorar, esta vez de Olga Lucía. Llevo a Codiscos y todos eran pues de cachaco, gerentes, el director artístico y él sencillamente con un pantalón de terlete, con una camisa de Forsyth que ya no se utilizaba, no se usaba. Y me admiro más cuando me compuso Mi Pastorita. Mi Pastorita se lo hizo a su novia de ese entonces, a Olga, que hoy en día es la esposa. Y también fue un tema que sonó muchísimo. Él hizo tanto por quedarse conmigo. Y lo amó, lo adoré. He vivido de Darío cada momento, cada instante. Tuve tres hijos. Primero quedé embarazada de mi hija, Kenri Johanna. Y por ahí como a los tres meses, más o menos, ya nos fuimos a vivir juntos. Ese fue el divino problema de mi suegra, que ella quería que saliera casada por la iglesia y todo. Y yo era separado, pero yo no me podía casar por la iglesia. ¿Qué problema tan berraco? Y no, pues, la suegra me echó para la porra. Darío es un hombre que ha sufrido mucho en la vida. Sus días han sido de constantes y dolorosas caídas. Pero siempre hace un esfuerzo enorme y sale a flote victorioso. La vida le volvió a dar otra bofetada. La trágica muerte de su hermosa hija, Duzdari. Ella tenía un noviecito o un amigo ahí. Y entonces ella se subió, que iba a presentar precisamente una, creo que fue una hoja de vida para, buscando trabajo. El colectivo, entonces iba lleno y entonces le dijo, no hay cupo sino aquí adelante. En un semáforo hubo tres o cuatro personas que como que estaban esperando al amigo de mi hija y le empezaron a dar bala. A él lo dejaron gravemente herido. Le dieron como cuatro o cinco tiros, me dicen, pero no murió. Y mi hija se murió. Le dieron aquí en toda la frente. En los momentos difíciles y en las adversidades que ha tenido, mi papá siempre con su frescura y no sé, él con su positividad, optimismo, siempre ha salido adelante. Otra vez la muerte se ensaña contra Darío Gómez. El artista sufrió horrible por la partida de su hija. Hoy todavía no entiende qué es lo que sucede, por qué los seres que ama se van de su lado. Eso es muy duro. Yo, uno sí piensa, uno sí piensa, por mucha fe que le tenga a Dios, uno sí piensa, Dios, por qué no me llevaste a mí primero, que yo voy primero que ella en la vida. Porque ver a mi papá cuando lloraba en el ataúd, cierto, viéndola enterrar, eso a mí me partía el alma. Con una enorme tristeza, recuerda cómo recibió aquella impactante noticia. Con la partida de su hija Luz Dari, su nieta Daniela quedó sola, porque el padre de la niña había muerto antes. Daniela es una de las nietas de Darío Gómez, el rey del despecho. Su cara refleja la tristeza de una pequeña que en apenas cinco años ha soportado la muerte violenta de su padre, el secuestro de su tío Wilmar y anoche la trágica muerte de su madre, víctima de una bala perdida. Un día una madre muy joven ha perdido la vida, la desgracia ocurrió, sucede la guerra entre pandillas y una bala perdida con su vida acabó. Y Daniela muy niña, huerfanita quedó. Darío es un hombre recio. Cada duro golpe que ha recibido lo ha vuelto más y más fuerte. A pesar del inmenso desconsuelo que ha reinado tantas veces en su corazón, nunca nadie lo ha visto derrumbado. Con cualquier problema de dolor o desengaño o tristeza, se me va formando como un taquito en la garganta. Entonces quisiera, en vez de llorar, como reventarme. Por eso, muchos se sorprendieron cuando lo vieron desfallecer en el sepelio de su amada hija Luz Dari. Yo sé que se me fueron las luces, no sé si fue desmayo, pero se me fueron las luces. Pero no todo ha sido tristeza en la vida del rey del despecho. Su relación con Olga Lucía ha sido una de las grandes recompensas de su existir. Por eso, desde siempre, soñó llegar nuevamente al altar. Pero Olga estaba reacia. Ella no quería casarse conmigo y nunca estuvo de acuerdo con que... Ella me decía, yo soy muy feliz viviendo en unión libre con usted, porque así se me porta mejor, se me maneja mejor. Se casa conmigo y seguro que de pronto abusa de que ya estamos casados. Y entonces ella me decía eso, hasta que yo le dije, no, pero por un respeto a los hijos y todo, un amor y apego a los hijos que tenemos, yo creo que es mejor que ya estando en bodas de plata, por favor, casémonos a Olga Lucía, que vale la pena ya mi vida pública y todo. Yo no creí que me iba a enamorar de él, porque la ventaja de él y yo es de 13 años de diferencia, casi 13 años por dos meses. Y te cuento que no me pasaba por la mente enamorarme. Y me enamoré cuando me regaló un disco, Sobreviviré. Que con los años, él vino y lo interpretó en su voz, porque eso va a ser un éxito en tu voz. Y si él no me regaló ese disco, no me hubiera dado cuenta que estaba enamorada de él. Están conociendo la vida íntima, cercana, jamás contada a Darío Gómez, el rey del despecho. El rey del despecho sale de unos oyentes de la emisora que dirige Nelson Moreno Olguín. Fue el mismo Pacho Herrera que si me dijo un diciembre tenía ese Ferrari, ese carrito, ese es el aguinaldo suyo. Entramos en la recta final en la vida del maestro Darío Gómez, el rey del despecho. Un hombre talentoso, fuerte, valiente, perseverante, quien cada día de su vida lucha por alcanzar sus sueños y los de su familia. El famoso artista hoy le está contando al país su verdad, cómo se convirtió en una de las celebridades más importantes en la historia de la música de Colombia. Cómo pasó de ser un humilde hombre del campo a transformarse en el rey del despecho con una canción que es prácticamente un himno en el país. Yo tenía una amistad Luis Ernesto Gallego. Siempre a Luis Ernesto Gallego siempre le gustaba que yo me tomara los traguitos con él. Tomémonos este y brindemos por los difuntos que ya no están. Ya lo sacaron de ese cementerio porque el alcalde me acabó de decir, me dijo Luis, vamos a tomarnos el arranque allá. Entonces, listo, nos fuimos. Cuando yo veo todo el camposanto en destrozos, ave María, en lo que queda uno, uno se queda en la nada, ¿no? Y en un camposanto se escapan los despojos que reposan para siempre, hermano. Y me dice, ah, para que vea, es que nada es eterno en la vida, hermano, todo se acaba. Y yo le dije, Luis, voy a hacer un tema que llame así, a este cementerio. Y yo, ¿cómo, cómo? Nadie es eterno en el mundo. Así fue que yo le dije. Al poco tiempo, su amigo falleció. Otro duro golpe para Darío. Luis se murió, como a los tres meses. Fuimos al velorio de él, lo sepultamos al otro día. Me voy a dormir y a los dos días sueño yo. Luis, conmigo, hablando del cementerio de San Jerónimo. Y entonces me dice, y a propósito, ¿sí la vas a hacer? Que la canción. Y a mí se me había olvidado, porque hacía más de tres meses que no. Que yo había anotado el título, pero no la tenía como idea por ahí. Ese tema fue el que lo catapultó a él, al éxito, indiscutiblemente. La historia de Darío es una historia muy bonita, una historia de vivencias, una historia de dificultades en su familia, en su vida personal. Y eso lo lleva a él a hacer esta canción. El paisa ha vivido muchas situaciones a lo largo de su carrera profesional. Su retiro de la música está cercano. ¿De dónde hay tanto gusto en la gente para mi música? Yo que empecé a cantar en teatros, los escenarios más grandes eran teatros, estaderos. Y después de unos seis años en adelante en mi carrera musical, estar llenando plazas de toros, llenando estadios. Esto no es algo que se lo ha hecho Darío Gómez. Yo creo que esto es algo que me ha enviado Dios. Soy testigo de la acogida que él tiene como artista y como persona en los Estados Unidos, porque es donde más lo he acompañado. Es increíble la gente cómo lo quiere, cómo lo aprecia, el cariño que se ve cuando la gente está viendo sus conciertos. En su vida muchas situaciones han sido de sal y otras un poco más dulces. Hoy reflexiona sobre quién es, en quién se convirtió y hasta para quién ha cantado, como aquella afastuosa fiesta en la que compartió escenario con Rocío Durcal y Vicente Fernández. Si yo estuve cantándole a alguien particular con Rocío Durcal y Vicente Fernández, te cuento sinceramente, cuando me llevaron a mí o me llevaron a mí primero y yo salí y no me di cuenta quién seguía. Si me dices de qué tipo de fiestas y reuniones se han dado así particularmente, muchos, yo le estoy cantando a un mafioso, yo no sabía. Le digo a mi mánager, mi amor, tú sí sabías que le iba a cantar a Pacho Herrera, por ejemplo. No, a mí me llamó un señor y me dijo que para que hiciera un evento privado. De muchos que hice, a un señor Don Diego, a un señor Arcángel de Cartago, de este, bueno, muchos, a Nelson Urrego, a todos, casi que a todos los capos del valle. Recordemos que el señor Elmer Pacho Herrera fue considerado el cuarto hombre al mando en el cartel de Cali. Tenía mucho poder en la mafia. Se dice que en la década de los 90 fue de los narcotraficantes más ricos del país. Gran parte de la rápida fortuna que adquirió estaba invertida en negocios inmobiliarios, unidades residenciales, casas, lotes y fincas. El capo fue asesinado en 1998. Pero él no fue el único personaje de dudosa reputación que contrató a Darío Gómez. Los hermanos Rodríguez Orejuela eran fanáticos de su música. Sí, también les canté, no puedo negarlo. Cuando yo empecé la fama con mi música, Pablo Escobar ya estaba en problemas con la justicia. Entonces, si de pronto él, pues yo que haya ido a la hacienda de Nápoles, no, que sé que era allá donde él lleva al artista. Pero si de pronto aquí por La Estrella, por Itagüí, por Prado, que me han llevado o me llevaban en esa época algunas entidades particulares, si me llevan y él estaba ahí, pues yo no sé, yo no lo vi. Son muchas las anécdotas vividas en sus casi 40 años de carrera profesional. Gómez no olvida cómo eran esas fiestas donde reinaba el despilfarro de dinero. Mujeres hermosas, licores en abundancia y claro, drogas, muchas drogas. Al señor Pacho Herrera, yo fui el niño consentido de él varios años, unos tres o cuatro años. Me decía que él quería que le cantara lo que iba a hacer para uno y que después de que la cantara, tres o cuatro veces que cantara las canciones que fuera. Este era el tema de él. El día que mataron a Pablo Escobar, al otro día me llamó él y me dijo, quiero que me cante, ya usted sabe a quién le va a cantar. Yo le dije, a usted, don Pacho. Entonces me dijo, no, pero usted sabe a quién le vamos a cantar, pues. ¿A quién le vamos a cantar? Entonces yo le dije, ¿a quién? Pues a Pablo Escobar que lo mataron ayer. Pablo Escobar fue asesinado en la capital de Antioquia el 2 de noviembre de 1993. Fue el máximo líder del cartel de Medellín y fue considerado el hombre más poderoso de la mafia colombiana. La fiesta de celebración por su muerte comenzó. Ya sabe cuál es la canción con la que va a arrancar, ¿cierto? Entonces yo le dije, seguramente nadie es eterno en el mundo. Y en la tumba de Pablo Escobar empieza a sonar ese sinfín que ponen en las tumbas o que ponían. Ahí estaba nadie es eterno cuando yo voy a visitar la tumba de Pablo Escobar, que estaba en Jardín de Montesacro. Me va a cantar diez veces, nadie es eterno y listo. Yo la canté diez veces y ya después canté otras canciones. Fue uno de los señores más respetuosos conmigo. Le decía a toda su gente, me tienen que proteger mucho Darío primero que todo. Y segundo, me lo tienen que tener como el número uno. La música del Rey del Despecho era la preferida entre los hombres del Bajo Mundo. Fueron muchos los regalos especiales que supuestamente recibió el maestro. Hoy en Se Dice de Mí, aclara la verdad. Es muy común que todas las agrupaciones, artistas, canten para personas que están al margen de la ley. Entonces no me extraña y estoy seguro que lo ha hecho, que ha tocado para personas de todo tipo. Fue el mismo Pacho Herrera que sí me dijo un diciembre, Darío venga que en el parqueadero tengo unos carros y tenía ese, el más fino que hay, el Ferrari. Y me dijo, vea, es que ese carrito es el aguinaldo suyo. Entonces yo le dije, Don Pacho, qué pena, yo no le recibo, yo no le recibo ese tipo de regalo. Entonces me dijo, no, 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 ahí tiene su Ferrari. Vea, vea Don Pacho, le voy a decir una cosa con todo mi corazón. Yo cago con un Ferrari, ¿con qué lo mantengo? Un Ferrari, yo no gano ni para darle mantenimiento a un Ferrari. El poderoso capo le insistía y le insistía, pero Darío estaba reacio con el tema. Incluso el mismo Pacho Herrera llamó a Olga, su esposa, para intentar persuadirlos que recibieran el carro como regalo de Navidad. Entonces llamó a Olga Lucía y le dijo, vea, es que le estoy, le acabo de dar de aguinaldo un Ferrari a Darío y no me lo quiere recibir. Ay, Don Pacho, no le insista que él no se lo recibe, nunca lo va a recibir. Yo, ¿cómo le voy a demostrar al Estado dónde saqué yo esa cantidad de plata para comprar un Ferrari? Y si digo que me lo regalaron, entonces me dicen que estoy dentro de la mafia con ustedes. Eso es todo, ya él estaba un poquito borracho, ¿no? Me dijo, no, 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 tener toda la razón de Darío, tranquilo. También se dijo que el señor Tomás Medina, conocido como el Negro Acasio, contrató sus servicios como artista. Acasio fue el primer integrante de las FARC en ser solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, quien además tenía 23 órdenes de captura por diferentes delitos en nuestro país. Yo no lo vi personalmente. A Wedi Mavichada me tocó ir a cantar tres días seguidos. A mí nunca me habían insinuado a quién le iba a cantar. Cuando llegué a Güerima, yo no vi ninguna autoridad legal por ningún lado. Me entrevisté con alias Guillermo y él fue el que me contó que al Negro Acasio le encantaba Nadie es Eterno. Entonces ahí me di cuenta que le iba a cantar a las FARC. Las experiencias fueron muchas. Yo seguramente le he cantado a muchos guerrilleros, a muchos jefes guerrilleros. Por allá en Puerto Asís, por esos lados me dijeron, me contaron que estaba Alfonso Cano en su época, que estaba Reyes, cuando canté por allá por Puerto Asís, La Hormiga y hay otro, Orito. Pero prácticamente lo llevan a uno con inocentada inicialmente. Cuando uno se da cuenta que ya llega allá al lugar, ya uno se da cuenta que cuando no hay autoridad legal, entonces uno se da cuenta que le está cantando eso a otro bando. Darío siente un enorme respeto por su público. Sabe que se debe a él. Ellos son los que me hicieron, ellos son los que quieren escucharme. Que si yo no hago aquí la forma de expresarme ante mi público, ellos sí van a tener la cautela de mandarme a mí al carajo. Para mí las canciones que él canta son prácticamente vivencias de él y que se generalizan con toda la gente. Realmente a él todo el mundo lo quiere y por donde pasa todo el mundo lo reconoce y se llena de alegría al verlo. El paisa es tan respetuoso que su esposa es su jefa y ella manda en todo. Me he comportado como Dios manda porque cuando Olga contrata a Darío Gómez, lo contrató fue Olga Lucía Arcila como manager, entonces yo no le puedo quedar mal por nada al mundo. Detrás de cada hombre hay una gran mujer y yo creo que uno hace al hombre también como persona, incluso ellos a uno también como mujer, ¿por qué no? Mi mamá lo quiere ver intacto, impecable, el mejor y lo ha logrado gracias a Dios. Hoy Darío mira hacia atrás, ve el camino que ha recorrido y se siente satisfecho. Tiene la conciencia tranquila de que ha dado lo mejor de sí mismo en cada situación. Ha cometido errores y muchos, pero han sido más los aciertos que ha tenido. Tan es así que cada día aparecen nuevos artistas con grandes propuestas musicales y nadie ha logrado destronarlo. Darío Gómez se volvió más grande de lo que él mismo imaginó alguna vez. Papi, tú luchaste mucho, te cerraban las puertas tanto, me decía amor hay que ser persistente, si a ti te gusta hacer algo, disfrútalo hacerlo y no te canses de tocar mil puertas hasta que te lo abran, porque las que se cierran no eran para ti y la que se abrió fue la mejor. Yo no podía soñar con un empleo de oficina porque no estaba preparado académicamente para eso. Entonces, con ser obrero o agricultura en el campo, con eso me tenía que bastar. Y bueno, por ese lado tenía que conformarme con eso. Pero la música, sí con unos deseos intensos de querer grabar como hobby. Darío no ha cambiado en nada. Sigue siendo aquel hombre humilde que un día salió del pueblo para buscar un futuro mejor. En su corazón sigue reinando aquel muchacho sencillo y tímido. Darío Gómez es una persona humilde, es un cantante famoso que lo quiere un montón de gente. Para mí mi papá es un ángel. Siempre voy a recordar a mi papá, así dando amor y dándole a los demás lo que necesiten, porque él siempre es capaz de quitarse un pan para dárselo, así sea a una sola persona o a diez. Darío es tan bueno, tan noble que esa es la respuesta. Está recogiendo lo que fue desde niño. Las cosas más simples pegan porque es que son así. Eso se llama la difícil sencillez, eso es lo que ha hecho Darío. Y para ser la difícil sencillez hay que ser un maestro de ello. Le esperas solamente bendiciones, bendiciones porque se las merece. Darío es un patrimonio de nosotros, porque lo tengamos vivo o lo tenemos vivo, no lo sentimos así, pero después de que las cosas se ausentan se siente más el peso de ellas. Darío Gómez solo tiene palabras de agradecimiento para su público, para su gente, para esos mismos, que hoy le dicen que nadie es eterno en el mundo, pero que su música siempre lo será. Que me recuerden así como siempre soy, que no me añoren, que no me añoren que ya quisiera que me recuerden a través de tantas canciones, tantas frases que les quise cantar y que siempre sientan como ese recuerdo dulce de mí, sencillo y humilde de mí. Les quiero mucho, de todo corazón, Darío Gómez, el rey del despecho, les ama. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!